¿Te imaginas cuántos pollos vende KFC al día? Nada menos que 400.000 en todo el mundo. Una verdadera locura. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica ese pollo crujiente y delicioso que todos conocemos? Hoy en Forja Mecánica vamos a descubrir el proceso completo, desde la granja hasta tu mesa. Te aseguro que hay más secretos de los que imaginas. Te va a sorprender. Dime, ¿crees que el pollo se prepara en la fábrica o directamente en los restaurantes? Quédate hasta el final para descubrirlo. Bien, pues el viaje del pollo KFC comienza en granjas especializadas que cumplen con estrictos controles de calidad y bienestar animal. Los pollitos provienen de incubadoras de última tecnología, donde la temperatura y la humedad están métricamente controladas para maximizar su desarrollo. Desde que nacen, reciben una dieta balanceada rica en proteínas y vitaminas, diseñada para que crezcan rápido y alcancen el peso ideal en apenas 6 o 7 semanas. Para evitar enfermedades, las granjas siguen rigurosos protocolos de bioseguridad, incluyendo limpieza constante y acceso restringido. Los veterinarios monitorean constantemente la salud de los pollos mediante sistemas de vigilancia avanzada, asegurando que cada ave crezca en condiciones óptimas. Incluso la iluminación en las granjas está diseñada para reducir el estrés de los pollos, asegurando que tengan un crecimiento saludable y uniforme. Cada detalle está calculado para garantizar la mejor calidad. Pero, ¿por qué crees que la iluminación es tan importante? Cuéntamelo en los comentarios. Cuando los pollos alcanzan el tamaño adecuado, comienza la siguiente fase, el transporte a la planta de procesamiento. Se utilizan camiones especializados con control de temperatura y ventilación para minimizar el estrés del traslado y garantizar que los pollos lleguen en condiciones óptimas. En la planta de procesamiento, los pollos pasan por controles de calidad rigurosos para garantizar que cumplen con los estándares de la marca. Luego, se realiza el sacrificio de manera rápida y con el menor estrés posible, siguiendo normativas internacionales de bienestar animal. ¿Conoces alguna de estas normativas? Una vez sacrificados, los pollos pasan por un proceso de evisceración, limpieza y enfriamiento rápido para evitar el crecimiento bacteriano y garantizar la frescura. Este enfriamiento se realiza a temperaturas controladas al detalle para que el pollo mantenga su textura y sabor característico. Pero espera, ¿sabes lo que es la evisceración? Es el proceso en el que se retiran los órganos internos del pollo después del sacrificio, garantizando que la carne esté limpia y lista para el consumo. Después del enfriamiento, cada pieza de pollo se clasifica según tamaño y calidad. Solo las mejores piezas continúan en el proceso, donde llega el paso más esperado. El empanizado secreto de KFC. Pero, ¿con las piezas que no continúan el proceso, qué se hace? ¿Se tiran? Absolutamente no, las piezas que no cumplen con los estándares pueden destinarse a otros productos, como nuggets o harinas para alimento animal. Durante el proceso de empanizado es donde todo cobra sentido. KFC usa una receta secreta con 11 especias y hierbas, desarrollada por el legendario coronel Sanders, de quien hablaremos más adelante. Aunque nadie conoce la fórmula exacta, este empanizado es lo que le da al pollo su sabor inconfundible. Seguro que con los ojos cerrados reconocerías el sabor KFC. El proceso de empanizado es meticuloso y preciso. Cada pieza de pollo se sumerge en un líquido especial y luego se cubre completamente con la mezcla de harina y especias. Este paso se realiza con precisión milimétrica para que cada pieza tenga un recubrimiento uniforme y perfecto. Pero, ¿por qué este líquido es especial? Aunque la receta exacta es un secreto, se cree que este líquido contiene ingredientes como huevo o leche, esenciales para lograr esa textura crujiente. La técnica utilizada en los restaurantes de KFC, según cuentan, sigue los mismos principios que usaba Sanders en su primera cocina. Incluso hay un detalle clave en el empanizado. Los movimientos que hacen los empleados para recubrir el pollo siguen un patrón específico, garantizando que cada pieza tenga la misma textura crujiente y dorada que caracteriza a KFC. ¿Crees que realmente se sigue utilizando la técnica de Sanders? ¿O es puro marketing? El último paso es la fritura. Una vez empanizado, el pollo se fríe en aceite a alta temperatura, lo que permite que el exterior quede dorado y crujiente, mientras que el interior se mantiene jugoso y tierno. Realmente delicioso. Pero aquí hay algo interesante. ¿Sabías que KFC utiliza una técnica de fritura a presión? Este método cocina el pollo más rápido, permitiendo que absorba menos grasa y conservando mejor su sabor. La presión y la temperatura del aceite están calibradas al milisegundo, garantizando que el pollo se cocine de manera uniforme sin perder su jugosidad. Después de freírse, cada pieza se deja reposar estratégicamente para eliminar el exceso de grasa y garantizar que el resultado sea perfecto. Se colocan en una rejilla para drenar el exceso de grasa sin afectar su textura crujiente. Este paso evita que el pollo quede demasiado aceitoso y permite que la capa exterior se asiente antes de ser servido. Luego, se coloca en calentadores especiales que mantienen la temperatura y la textura hasta el momento de servir. Estos calentadores controlan tanto el calor como la humedad para evitar que el pollo se reseque o se ablande. Increíble, ¿verdad? Pero aquí no termina todo. El pollo frito de KFC se prepara directamente en los restaurantes, siguiendo un protocolo estandarizado para que el sabor sea el mismo en cualquier parte del mundo. Cada lote de pollo se inspecciona visualmente antes de ser servido, asegurando que cumpla con los estándares de calidad. Se controla el color y la textura, el tamaño y el freído correcto. Además del clásico pollo frito, KFC ha desarrollado nuevas presentaciones como tiras de pollo, alitas picantes y sándwiches, adaptándose a los gustos de cada país. Incluso hay versiones con sabores locales en diferentes partes del mundo. ¿Te imaginas probar un KFC con salsa de curry en la India o con especias orientales en Japón? Cada mercado tiene su toque especial. El éxito de KFC no solo se debe a su receta, sino también a la historia de su fundador, Harland Sanders. Antes de crear la famosa cadena, Sanders trabajó en múltiples empleos y fracasó varias veces. Pero nunca se rindió. A los 40 años, abrió un pequeño restaurante en una estación de servicio y comenzó a vender pollo frito. Fue ahí donde perfeccionó su receta y su método de cocción a presión, permitiendo freír el pollo más rápido sin perder sabor. Con el tiempo, su pollo se hizo tan popular que decidió expandirse. A los 62 años, Sanders viajó por Estados Unidos ofreciendo su receta a diferentes restaurantes. Muchos lo rechazaron, pero él, insistió. Hoy, la marca está presente en más de 150 países y sigue siendo un referente del pollo frito. Es impresionante. Una auténtica leyenda. KFC no solo vende pollo, sino que representa una historia de esfuerzo y dedicación. Su éxito se basa en la calidad de su producto, la consistencia en su sabor y la pasión de su fundador. Ahora que conoces su proceso de fabricación, ¿te lo imaginabas así? Si te ha gustado descubrir cómo se hace el pollo de KFC y quieres seguir explorando cómo se fabrican todas las cosas que usamos cada día, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.